¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, eh... Son unas innovadoras, ¿no? Se han tragado el Instagram y saben cuál es el próximo siguiente. El próximo siguiente. ¡Acaballito! ¡Acaballito! ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es muy rápido y muy sencillo. En lugar de... para despedarnos, que no nos puedan pillar, decir, Cuba, ponernos así, o en tuclillas, lo que tenemos que hacer es subirnos encima de algún compañero. Tenemos que buscar compañeros. Forma de subirse, ¿eh? Forma de subirse, pues puede ser a caballito, hay otros que prefieren cogerlo así, lo que quieran, pero en principio lo más vale de caballito. ¿Vale? ¿Eh? ¿De acuerdo? Pues se quedan allá todos. ¡Venga! A ver! ¿Cuándo lo va a hacer así no? ¡Tocando, sí! ¡Wiii! Guido, guido! ¡Estás mejor! No te voy a esquiar, pero no me... ¡Por favor, te hay que dejarme! ¡Dale de ahí que no se intenta! ¡No! 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 ¡Ok alimentos toques! ¡Maramos! ¡Paramos! ¡Otra vez!